Bueno, creo que está... lo quieren todos. Yo creo que él está bien en Europa. Sabe que el día que decida, siendo joven como es, acá las puertas se le van a abrir, pero en ningún momento yo lo pedí. Él tiene su carrera, tiene un contrato y somos muy respetuosos de él. Obviamente que lo queremos, pero somos conscientes que está en otro lugar.